aquí te voy a enseñar ahora cómo tú puedes participar en un sorteo totalmente gratis y ganarte unas monedas de un metaverso para eso entras aquí en bybit en tu cuenta en bybit y mira le das clic aquí en launchpad si no tienes cuenta en bybit aquí abajo en la descripción del vídeo y también en la en el comentario fijado lo encuentras mira dale clic aquí en launchpad y aquí vas a ver que multichain liquidity proveedor y si se va a lanzar en siete días siendo de si tú quieres aquí participar le das clic aquí y me dice beat 000 porque todavía no ha enseñado a empezar eso porque perfecto ahora aquí tú puedes ves que di horizon metaverse deft ok como tú puedes aquí obtener monedas gratis bueno primero tú puedes hacer staking de usdt ok aquí puedes dar clic staking si tienes usdt y obtienes las monedas pero también puedes tú poner aquí ves share event vía social media si tú ahorita compartes aquí en en redes sociales puedes ganarte unas monedas o simplemente entras aquí y ahorita ves este vídeo ves este vídeo y te está explicando de qué se trata y demás ok perfecto entonces tú vas aquí llenar este formulario si pones tu número uid ya sabes dónde encontrarlo en tu cuenta es tu número único sí y llenas todos los datos y ya puedes tú ganarte tal vez uno de los diez mil monedas y bueno pues como no cuesta nada sino unos minutos de tu tiempo creo que vale la pena muchas gracias por ver este vídeo ponme un comentario y dime qué te parece todo eso que hace pay bit aquí donde nos cada semana nos ofrecen nuevas monedas y realmente es gratis si tienes que tener monedas bid pero de todas formas yo quiero tener esa moneda porque yo estoy seguro que esta moneda va a ser como bnb va a subir a 500 600 tal vez a mil dólares y si la puedo comprar ahorita por menos de dos dólares pues me conviene muchas gracias y nos vemos en uno de mis próximos vídeos si no tienes cuenta en bybit actualmente creo que ofrece tres mil 500 dólares de bono para depósito aquí abajo en la descripción y el comentario encuentras el mensaje dame un like suscríbete porque vas a tener mucha mucha información valiente mucha información de valor aquí en los próximos vídeos muchas gracias y hasta luego mucho